Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a aprovechar para contarles mi experiencia en un colegio evangélico. Esto sabe que hay un video de una youtuber que me gusta, que contó su experiencia en un colegio así también muy religioso. No sabía decirle si era católico o evangélico. Para los que no lo sepan hay una diferencia bastante grande, que usualmente el evangélico suele ser más extremista, pero bueno, en colegios católicos también bastante radicales en cuanto a su religión. Yo estudié en un colegio evangélico desde salita de 4 hasta ser primo grado, para los que no lo sepan porque quizás no son de Argentina. Eso equivale a nueve años de estudiar Sí, nueve años, ¿no? Seis, cuatro, cinco, primero, segundo, 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 segundo Sí, como nueve años Estuve estudiando en un colegio evangélico Y la verdad pasé muy, pero muy malas experiencias Por el tema de que la gente ahí Todo iba a la iglesia, acepto yo Entonces era constantemente dejado de lado No solo por mis compañeros Sino que por mis profesores Directores, secretarias, etc, etc Así que voy a contar un par de experiencias que tuve La primera se trata de la vez en la que estábamos en educación física Y yo accidentalmente le tiré una pelota a una compañera Era como una bolsa con papel adentro Porque no eran pelotas de verdad Eran bolsas con papel adentro Porque el juego se trataba de que había un montón de esas bolsas Y había dos equipos El equipo que tenga más de esas bolsas en su lado perdía Entonces todos regoleábamos las bolsas lo más rápido posible Una le cayó en la cara a una compañera Fui yo quien la tiró Y ella hizo todo un espamento, llorando, gritando Porque bueno, estábamos en cuarto grado Y por más de que eso no era nada Para ella era un montón Recuerdo que el profesor primero me agarró Me llevó a un banco Agarró mi cuaderno y me puso una mala nota Yo obviamente desesperada Porque no hay cosa peor que te escriban una mala nota En tu cuaderno de comunicaciones La directora pasaba Y aprovechó y le dijo Le contó a la directora La cual se enojó mucho Me agarró de la muñeca Y me llevó hasta la dirección Donde bueno, me dio una charla Gritándome, re enojada Y recuerdo que después de eso Me mandaron con la psicopedagoga del colegio La cual también Lejos de ser una mujer buena Me llevó a su eje A donde ella estaba Y me gritó Me recalcó lo mal que estuve Por más que había sido un error Un accidente Y se lo intentaba explicar Y nadie me creía Y me acuerdo que pasé todo el día llorando Yo comía en el colegio Porque tenía también turno tarde Por inglés Pasé todo el día llorando Sufriendo un montón Y recuerdo que nadie me Nadie le avisó a mis padres Me dejaron todo el día llorando No comí Debido a eso Cuando mi mamá llega Yo estaba en ese estado Le cuento todo lo que pasó Y bueno Estaba hecho una furia Fue el accidente A quejarse al colegio Otra experiencia Que también recuerdo Es que yo sufría mucho bullying Recuerdo que me empujaban Me pegaban Me pellizcaban Me insultaban Me intentaban dejar de lado Nunca me dejaban acercarme Y justo una de las chicas Que más bullying me hacía Era la ¿Cómo se dice? La sobrina de la directora Claro Siempre que la mandaban A dirección a ella O a los amigos Porque los conocía Porque iban a la casa de ella Les regalaban stickers Les regalaban Figuritas para los álbumes Que estaban de moda En ese momento Que todo el mundo tenía Etcétera Mientras que a mí recuerdo Que me cagaban mucho más a pedos Y es más Cuando se enteraron Que uno de los compañeros Me pegaba No tuvieron mejor idea Que mandarme a mí Al psicólogo En vez de a él Porque decían que yo era La que bueno Generaba problemas Debido a esto Fui al psicólogo Durante creo que dos años Un año entero Y la psicóloga Bueno me ayudó Con otros problemas Pero ella misma dijo Que yo no tenía ningún problema En el colegio Que yo no era el problema Pero bueno Me ayudó con otras cosas Como inseguridades Etcétera Tipo me hizo bien ir Pero no por la causa Que me mandaron Tipo yo no era conflictiva Yo tenía problemas Era conflictiva Conmigo misma Debido a todas las inseguridades Que me habían dado ahí Una de las peores anécdotas Que tengo Que no me las voy a olvidar nunca Fue En los campamentos Nosotros teníamos campamentos Los cuales eran una mierda Porque siempre nos obligaban A tener clases de religión Nos pasábamos horas En los campamentos Metidos en una sala Escuchando Bueno Sermones Básicamente Y una amiga y yo Tuvimos la idea pésima Horrible Terrible De inventarnos Porque en realidad No lo habíamos inventado Supuestamente era cierto Pero en realidad No era cierto chicos De que una compañía nuestra Era lesbiana Una compañía del otro curso Tipo yo era del A Era una compañía del B Entonces vamos A nuestra habitación Donde habíamos como 12 chicas Porque habían 4 habitaciones 12 personas en cada una 2 de chica 2 de chicos Contamos eso Y el campamento termina Porque duraba solo el fin de semana Cuando vuelvo al colegio Todo el mundo lo sabía Y cuando digo todo el mundo Me refiero a El A El B Y los del curso siguiente Tipo si yo estaba en cuarto grado Los de quinto grado Lo sabían Y a esa chica Le caían insultos Empujones Gente que la trataba Como reviriendo aborto Que la Le deseaba lo peor Y claro Al cabo de un Menos de dos días Un día Cayó la madre Y reenojada al colegio Porque no entendía De donde había salido Que la hija era lesbiana Entonces recuerdo Que la directora Entró a nuestro curso Y dijo ¿Quién se inventó esto? ¿Quién dijo esto? Nos señalaron A nosotras A mis amigas Y a mi Y nunca nos retaron Tipo En ese colegio Me vivían retando En ese colegio Me vivían poniendo malas notas Y por primera vez No me pusieron nada ¿Me entienden? Y nunca jamás Dieron una charla A los chicos De por qué no había Que hacer eso Tipo Nunca nos dijeron Chicos Pasó lo siguiente Como una compañera Ustedes no pueden insultar A alguien ¿Me entienden? Tenían dos cursos Tres cursos llenos De chicos Que discriminaban Por orientación sexual De una persona Y nunca dieron una charla Nunca hicieron nada Al respecto Simplemente dijeron Que no era cierto Y listo Jamás pusieron malas notas Jamás retaron a los culpables Jamás dieron una charla Al respecto Nunca dieron la cara Por esa chica Y obviamente Por un tiempo más largo La gente seguía diciendo Esa estupidez Lo cual en realidad No tiene nada de malo Chicos Pero A ver En ese colegio Era muy grave ¿Me entienden? Es más Hablando de eso mismo Recuerdo que Las clases de educación sexual El ESI Nos lo daba el pastor Y ustedes explícanme ¿A quién se le ocurre Que el pastor del colegio De educación sexual? Un señor que no debe Tener relaciones sexuales Dando clase de educación sexual Con una biblia ¿Me entienden? El tipo no No leía un libro Post-educación sexual El tipo no daba Clases post-educación sexual Lo que hacía Era leer la biblia Y a partir de lo que decía La biblia Respondía Tipo Le decías ¿Cómo se pone un preservativo? Y el tipo te le dio Un versículo sobre Que no podías Tener relaciones Hasta después del matrimonio Le preguntabas No sé Métodos anticonceptivos Además del preservativo Y el tipo de nuevo Te leía otro versículo Sobre lo importante Que era Solamente tener relaciones Para tener hijos Y alguien le dice Y profe ¿Usted qué piensa De la homosexualidad? Obviamente el tipo Lo que hace Es agarrar la biblia Y leer la historia Unos versículos Que contaban La historia De una mina Que se cogía animales Tipo una mujer Que mantenía relaciones Sexuales con animales ¿Me entienden? Entonces el tipo Literalmente lo que hizo Fue comparar A la homosexualidad Con la sofilia Que bueno Los que no lo supan Son las personas Que se sienten Atraídos de forma sexual A animales Para el chabón Ser gay Y ser sofílico Era exactamente lo mismo Y después bueno Contó una historia suya De que hace unos años Había una marcha gay Él estaba saliendo Justo de la iglesia Y un tipo le dijo Usted tiene pinta De ser uno de esos gays Reprimidos Y el tipo se enojó tanto Que a día de hoy Justifica su homofobia Porque un homosexual Hace seis años Le dijo que tenía pinta De homosexual reprimido Sí, así Es como que un día Venga un judío Y me diga Sos una estúpida Y yo solo por eso Digo que todos los judíos Son una mierda Tipo solamente porque Uno una vez Me ofendió Aunque ni siquiera Porque tipo Tampoco es tan grave Tipo Entiendo que a él Lo ofenda Pero no entiendo Justificar tu homofobia Y el hecho de Comparar la homosexualidad Con la sofilia ¿Me entienden? Porque ni siquiera Nos leyó el versículo ese De que los hombres No se acostarán con hombres Como No, no, no Nos leyó un versículo Una parte de la Biblia Que hablaba de una mina Que cogía Cogía con animales ¿Me entienden? Nada que ver Y a día de hoy Lo recuerdo Con tanta bronca Pero bueno Después de tan Mis experiencias terribles En el viaje de lesados Que fue bueno Una de las peores Recuerdo que Teníamos otro pastor En el viaje de lesados Porque en nuestro viaje de lesados Por más que un viaje de lesados Había pastores chicos Que nos decían todos los días La palabra de Dios Y uno Nos empieza a contar Bueno Ustedes sabrán que muchos chicos A su edad Caen en las drogas Y yo digo Ok, viene una charla Sobre no tomar drogas Perfecto Sigue Muchos de ellos mueren Siendo ateos Y yo digo Ok, no va por el camino Que pensaba Y el tipo remata Sus vidas no valieron Para nada ¿Me entienden? Básicamente dijo Murieron siendo ateos Sus vidas no valían para nada Porque no aceptaron a Dios En sus corazones Eso fue lo que dijo Imagínense mi cara Al pensar en todos mis familiares En todos mis conocidos Que alguna vez Que murieron Y que no creían en Dios ¿Me entienden? Tipo No importa Qué tan buenas personas eran No importa Las familias Que tuvieron Y los chicos geniales A los que criaron Al fin y al cabo Eran ateos Así que no vale la pena Se van al infierno Mientras que quizás Un tipo que no sé Violó cinco minas Mató ocho personas Y le cortó la cabeza A un bebé Se va al cielo Porque bueno Era cristiano Chicos Era mejor persona Su vida sí valió la pena Al parecer En fin En ese colegio Pasé de las peores experiencias De mi vida Me llenaron de inseguridades Me convencieron toda mi vida De que todo lo malo Que me pasaba No era culpa de mis compañeros Que me hacían bullying Y el colegio lo justificaba Sino que culpa mía Por no ser como el resto Y cuando digo No ser como el resto Es básicamente No estar Absorbida por la iglesia Como lo estaban ellos A día de hoy Odiaría a todos los evangélicos De no ser que una de mis amigas Lo es Y es bastante Bueno bastante No es la persona más sana Que conozco Y más respetuosa Por ende No todos los religiosos son así Así que no piensen Que después de esto No todos los religiosos son malos No 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 Varios los son Sí Pero no todos obviamente Hay varios buenos Varios malos Así que nada chicos Si quieren una parte de dos Díganme Tengo muchas experiencias que contar Los amo mucho Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!